¡Ay, Dios mío! ¿Quieres un cuac? ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Esto es hoy el más de rock! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esto es hoy el más de rock! ¡Esto es hoy el más de rock! ¡Mira qué sabor! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Venga la cumbia de los patos! ¡Dos mil! ¡Ahora! Chula Rota Venga Rit Venga Rit Ike Martínez, Segarón, Pichelanos y Pituzos Son Güero Ya se encuentra elaborando ya en las canchas Pichelanos y Pituzos Güero Esto ya es el más perro El marín quiere La Tortuga Discos del Pato La Tortuga Sabroso Mira Esto ya es el más perro Ajá Mira qué bonito, chulo recuerdo Ajá Vamos a bailar Ike Martínez somos como la espuma Puro subir y subir Y aquí estamos arriba Para qué presumir Y llegó la Unión Solidera Super Patos Boys El famoso Chepcita y su pequeña Rumina El famoso Ella Chava y el famoso Cocol ¡Ahí va! Esto ya es el más perro Sabroso Ingeniero de Luces Ingeniero de Luces Como se luce Ahí está el Tlacuache Chúpale, chamaco La señora Adriana Quiero una de Black Power Y un Torre 5 ¡No! ¡Venga la cintia de los patos! ¡Vamos arriba! ¡La mano arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡El ritmo! ¡Eso es el ritmo de la torsuga Martínez! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Esta cinta se llama el terror! ¡Uh! ¡Venga el ritmo! ¡Chulo recuerdo! ¡Vamos a bailar la cumbia de los patos 2000! ¡Y ahí llegó mis compadres oídos sónicos! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Esto se oye más perro! ¡Oye nomás! ¡Y ahora! ¡Quítale el vaso! ¡Ahí va! ¡Sabroso! Y este es el estilo y el sabor de la Tortugation de la Tortugation ¡Woohoo! ¡La mano arriba! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Vamos a oírlo! ¡Esto se llama La Cubia de los Cuentos 2000! Lo que sabroso de IREx El famoso Cholo Sergio y el famoso Wizard Y con la Tortuga Martínez ¡La Tortuga! ¡Ajá! ¡Sale! ¿Dónde está Micio el Güero? Y que Martínez pensábamos que no iban a venir Y antes se la pelaron porque ya estamos aquí Toda la unión sonidera Producción es Caboba Siempre te vamos a follar Internacional es un perfanto hoy Venga para un sonido Wizard La fleximanía dice el TV Eso lo dice Dizos el Pato El famoso cuacua Siempre, siempre La Tortuga La Tortuga Se va Una cumbia ya Viejita Pero muy bonita, ¿sale? Señoras y señores Y este es el estilo y el sabor Y el sabor